Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre Alquerrón, que en esta negra noche neoliberal latinoamericana ecuatoriana, prolongada por algunos años, en que la pandemia y la crisis sanitaria y económica, política y humanitaria que vive Ecuador, tiene una cercana relación con la crisis que viven otros países de América Latina y que se debaten entre el neocolonialismo norteamericano y las respuestas independentistas. El neocolonialismo norteamericano, a diferencia de los colonialismos europeos en que los países se independizaron de los imperios europeos de América Latina, pasaron a ser dependientes de Estados Unidos en su economía, gobierno y comportamiento. Así pues, la mayor parte de los países latinoamericanos tienen como principal socio comercial a Estados Unidos, quien determina el precio de los productos que exportamos, las políticas salariales que rigen nuestros países, y es así como nuestras materias primas y nuestra mano de obra son cotizadas. Pero además, reconocen o rechazan a gobernantes y gobiernos que perjudican o pueden perjudicar a los intereses sagrados de los norteamericanos, pueden llegar a tocar a sus ciudadanos. Esta ha sido la justificación para que en repetidas ocasiones puedan invadir países, realizar bloqueos económicos o llegar a acuerdos comerciales o a cualquier otro tipo, como por ejemplo usar las bases de Galápagos y Manta en el caso de Ecuador o siete bases militares en Colombia y otras tantas en Perú. Hemos visto cómo Estados Unidos practica el terrorismo de Estado. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde ha realizado invasiones y ahora los terroríficos bloqueos que impiden a los países el abastecimiento de todo, desde combustibles hasta alimentos y medicinas. Pero además ha controlado el comportamiento de las personas, para lo cual ha introducido religiones como las religiones protestantes durante el gobierno de John F. Kennedy, que hoy dividen a los indígenas ecuatorianos o la introducción de modas y cada uno de sus inventos como el automóvil, el avión, la electricidad, el telégrafo, la radio, la televisión, el cine, las medicinas, los pesticidas, las semillas, las vacunas o la internet. Esto ha producido cambios en el comportamiento de las culturas locales, en el uso del espacio físico, en las comunicaciones y en todo lo que ahora es la vida de un latinoamericano. La influencia de Estados Unidos en América Latina es, a no dudarlo, la más importante influencia extranjera en la región y ha significado grandes cambios que en general han sido beneficiosos para la mayor parte de la población. Pero con la pandemia hay situaciones que nos llevan a pensar en la necesidad de dejar de lado esta tutoría norteamericana porque Ecuador y América Latina dejó de ser un conjunto de países jóvenes a los que se les podía manejar desde Washington y ahora ya son países adultos con 200 años de historia que creen que pueden inventar y seguir su propio destino, su propio camino y dejar a Europa y Estados Unidos dejando de ser neocolonias. Así pues, se puede decir que la pandemia ha tenido un impacto político, socioeconómico y humano trascendental en el continente americano, probablemente más que en otros continentes. Y este impacto es tan severo como lo fue el descubrimiento de América en 1492. En América pasamos de gobiernos de imperios europeos, teocráticos, cristianos, tanto católicos como protestantes, a gobiernos políticos hace 200 años en los que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y de la Ley de las Monarquías fueron reemplazados por leyes registradas en constituciones propias de cada país. Pero ahora esas leyes necesitan ser renovadas tan rápidamente que en países como Ecuador han sido necesarias 46 constituciones para llegar a ser uno de los países menos desarrollados de la región y al momento Chile se encamina a una nueva constitución como ya lo hicieron Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Pedro Castillo, el ganador hasta ahora de las elecciones en Perú, ha ganado las elecciones gracias a su oferta de hacer una nueva constitución. En los años 90 del siglo pasado ya países como Ecuador, en varias ocasiones Perú con Alberto Fujimori, Chile con Pinochet, Colombia, Argentina ya cambiaron sus constituciones. En América Latina como en algunas otras regiones las teocracias pretenden retornar así como en Irán y Afganistán, el islamismo radical que ha llegado a ser poder. En el caso de América Latina religiones evangélicas y protestantes son parte del poder en países como Brasil con Bolsonaro y se han disputado elecciones en Bolivia, Ecuador, Costa Rica. Las teocracias y fanatismos incendian Estados Unidos y la pandemia les ha devuelto a los fieles creyentes el discurso de que la pandemia es una obra de Dios para detener las malas conductas humanas. La política, a diferencia de las teocracias o religiones que no quieren cambios sino el regreso al pasado y son el fundamento de los partidos conservadores del siglo 19 en América Latina, la política quiere cambios moderados y fija su atención en la administración de justicia que dada la continua transformación de las leyes y las constituciones se ha convertido en un laberinto que permite sostener gobiernos que sean de hecho o de derecho. El problema de las leyes como por ejemplo las leyes contra el alcohol o las drogas que se llevaron al junto con las burbujas financieras de los Estados Unidos a la gran depresión o en la Unión Soviética junto con su retraso tecnológico al fin de esta Unión Soviética de la URSS, en América Latina tienen un impacto enorme pues estas leyes son las que dan un precio enorme a la droga como la cocaína. A su vez Estados Unidos que perseguía la producción y consumo de marihuana desde la revolución hippie hoy ha legalizado su uso tanto medicinal como recreativo si se produce en ese país pero si esta droga es producida en América Latina vive la persecución. La pandemia ha multiplicado el número de drogadictos en los países desarrollados en especial Estados Unidos pues la droga desde el origen mismo de la humanidad ha estado vinculada al desarrollo del cerebro por ejemplo la sal, las proteínas, los animales y la glucosa fueron las primeras drogas que permitieron el desarrollo del cerebro humano al igual que el funcionamiento ya hoy. Hoy en cambio la cocaína, el fentanilo, el SDL, el éxtasis, las anfetaminas, los opioides que fueron utilizados como armas en las guerras y otros principios de los que antes fueron medicinas se han convertido en drogas cuando se ha detectado que crean rápidamente adicciones y su sobredosis pueden producir daños irreversibles o inclusive la muerte. El alcohol fue desde el tiempo de los romanos parte de sus armas psicológicas de guerra que llegó a convertir a los alcohólicos guerreros y navegantes europeos en los más osados, valientes, audaces y atrevidos y a su vez más violentos guerreros del planeta. El alcohol por el contrario convirtió a los aborígenes de América en sumisos al igual que el opio que obligó a los ingleses a consumir los chinos. Desde 1828, cuando se dio la primera guerra del opio, Inglaterra obligó a China a consumir durante 100 años y este era el más antiguo imperio de oriente y fue subordinado gracias a esa droga. Hoy el opio, la cocaína, al igual que las anfetaminas y los opiáceos como el fentanilo o la oxicodoná son las armas de guerra de los guerrilleros afganos o de los guerrilleros colombianos, pues a más de que financian su equipamiento les da recursos económicos. Esto es posible porque Estados Unidos, Europa y los países más ricos tienen una creciente población de adictos que sufren una penosa adaptación a un mundo donde las máquinas y el dinero son más importantes que los seres humanos. El gran problema de los sistemas de gobierno político, es decir, bajo leyes humanas, es que la vanidad, la codicia y el consumismo son sutilón de Aquiles, son insaciables. A la codicia le ponen nombres heroicos como ambición, a la vanidad le llaman elegancia y al consumismo le llaman placer. Hoy el sistema de gobiernos políticos, es decir, donde hay leyes humanas son lo más importante que tienen los estados, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China y Europa. Están en la cúspide, pero se enfrentan a nuevas formas de gobierno en que ya no hay un centro que es Dios ni los seres humanos, sino que el nuevo centro de atención es la naturaleza, la ciencia, la tecnología. En este nuevo orden social surge el distanciamiento entre el conocimiento y la información, que dejan de ser privilegio de clases sociales, países y personas, cuando educarse se convierte en una necesidad de todos los habitantes de un país, al igual que informarse y escoger, decidir por sí mismo. En este momento las decisiones acertadas dependen cada vez menos de la buena suerte del momento oportuno de las circunstancias, como lo que ocurre en las sociedades políticas o religiosas, donde a la casualidad se le llama destino o voluntad de Dios y a la oportunidad inteligencia. La pandemia nos obligó a la especie humana a darnos cuenta que las vacunas ya no eran como en un principio, una casualidad convertida en descubrimiento, al igual que fue el descubrimiento de América. Las vacunas ahora son el producto de conocimientos anteriores, de procedimientos, de observación, de trabajo constante y de un orden inventado. De igual manera, la pandemia nos permitió darnos cuenta que esos presidentes, que eran ignorantes como en el caso de Trump, Bolsonaro o Lenín Moreno, o fanáticos religiosos como el presidente de la India, en lugar de ayudar a su pueblo, llevaron a la muerte a miles y miles de seguidores de sus estúpidos discursos, políticas o decisiones. En tanto, miles de anónimos científicos, médicos, trabajadores de la salud, que eran en realidad los que salvaban vidas gracias a sus conocimientos, habilidades, capacidades de acción o por los medicamentos, máquinas y otros recursos que disponen, la ciencia y la tecnología son ahora de quienes dependen la vida humana y la vida del planeta, tanto para su fin, como por ejemplo las armas nucleares o los motores de combustión, o para su salvación, como por ejemplo el control de la fertilidad o el uso de energías no contaminantes. Es así que las elecciones basadas en la popularidad de un ser humano para que llegue a gobernar, que es como se elige ahora a los gobernantes, está dando paso a gobiernos anónimos donde los consejos de personas con conocimientos profundos sobre los principales problemas que aquejan a la naturaleza, a las personas y al funcionamiento de las relaciones humanas entre los que habitan en ese lugar, son los que van a hacer gobierno, son los que se convierten en decisiones gubernamentales. Ecuador se encuentra en la pendiente junto con otros países de América Latina. Reconoce ahora que si bien el gobierno de Rafael Correa nos inspira, este presidente fue abordado y manipulado por esbirros, ladinos, traidores, que finalmente se quedaron en el poder tras su partida y que nos han entregado en bandeja de plata al neoliberalismo, a los viejos políticos de la llamada partiglocasia del siglo XX, que en Ecuador fueron perjudiciales y dañinos, pues este país con ellos perdió la mitad de su territorio en la guerra de 1941 y el tratado de Río de Janeiro durante el gobierno de Arroyo del Río y perdió la mayor parte de su territorio amazónico y de su territorio en general y a la pérdida de su población en 1999 por enorme migración producida tras la quiebra masiva de los bancos ecuatorianos en los tiempos del gobierno de Yamilo Abia Maguad en que Guillermo Lazo se desempeñaba como negociador para financiar la campaña de Maguad con dinero de los banqueros, como gobernador de Guayas y luego como superministro de economía. La elección de Guillermo Lazo nos prueba que el poder en Ecuador lo tienen nuevamente los banqueros que un día nos defraudaron y sus medios de comunicación. Que Correa no logró en diez años la verdadera revolución que era restales el monopolio del poder, la riqueza y los conocimientos a una vieja élite ecuatoriana que tiene raíces desde los tiempos en que fuimos colonias españolas y que en estos tiempos como neocolonia norteamericana y base militar de ese país o puesto de avanzada continúan sin grandes cambios. Los gobiernos científicos técnicos que se vienen reclaman cambios radicales en cada país y todo el planeta y esos cambios radicales parten de desestimar las leyes divinas, las leyes humanas para acogernos a leyes científicas, a los avances en el conocimiento y en la práctica diaria de conductas basadas en evidencias y no en prejuicios, miedos, educación tradicional, cultos religiosos, publicidad, donde la información es puesta a duda y luego comprobada y marca el norte de las decisiones en la humanidad. En esta pandemia ha tenido también impacto social trascendente y brutal, igual que lo tuvo en las epidemias como la bubónica de 1340 o la gripe española de 1918, con el agravante de que ahora vivimos la pandemia en tiempo real en todo el planeta, lo que cambia nuestra conciencia y nos abruma con exceso de información que inclusive pasa por las noticias falsas que ahora son un peso en las campañas de vacunación mundial, pues mucha gente tiene miedo, recelo o simplemente rechazan la vacunación a tal punto que los gobiernos como Filipinas, en lugar de ofrecer regalos como en los Estados Unidos, amenaza a los que no se vacunen con prisión. Pero además esta pandemia tiene la particularidad de haber producido un colapso económico mundial donde los endeudados, los pobres, los quebrados viven, la continuación de la tragedia que han vivido los numerosos muertos, enfermos o convalescientes, dando paso a una multiplicación de los violentos que ahora son los que protestan, pero que en las protestas la furia, la ira, el fuego, las balas. Los muertos van en aumento y esto es más visible en Colombia, un país con una guerra civil que es la más larga del continente. A su vez, la pobreza sumada a la violencia han creado emigrantes que escapan de sus países, que quieren invadir mundos perfectos como Estados Unidos y Europa, donde se dice que impera la ley, el orden, donde aparentemente las cosas no cambian tan bruscamente como en Ecuador y en América Latina, donde hay muchos menos inseguridad social, inseguridad ambiental, donde pueden defenderse mejor de las catástrofes ambientales y donde no se libran guerras convencionales o no convencionales, ni de baja intensidad, como las que se libran en América Latina en cada barrio pobre. Pero mientras la mayor parte de la población de Ecuador y América Latina se ven en la pendiente, los ricos del mundo, en especial de la región, están consiguiendo el poder y además distanciarse más de los pobres en todos los aspectos, incluso creando barrios con muros de protección, como Estados Unidos crea una barrera entre los ricos norteamericanos y los pobres latinoamericanos, como una vez lo hizo China para evitar la invasión de los mongoles o los cristianos en Constantinopla para librarse de los musulmanes turcos, pero como vemos, de nada sirvió. Los ricos, que son los que más agradecen a Dios por todo, son los fieles creyentes en el mundo de las oportunidades, al igual que los virus, los parásitos o los hongos en el cuerpo humano, y esto se ha hecho más visible en el Ecuador, donde el presidente es el dueño de un partido llamado Creando Oportunidades o Creo, pero mientras Guillermo Lazo y sus aliados, millonarios del Ecuador y América, ven oportunidades de ser más ricos en sus descalabrados países, los ecuatorianos y latinoamericanos sienten que fueron engañados por las instituciones, tanto educativas como no educativas, que les enseñaron cómo vivir en este mundo de privilegiados, oportunistas, sabidos, pícaros, mentirosos, traidores, para lo cual es más importante que repetir de memoria y como estúpido loro o grabadora lo que dice el profesor, copiar en los exámenes, tener amigos, casarse bien, colarse en el partido, arrimarse al candidato favorito, ser esbirro, ladino, obediente, sumiso, cortés, educado, parecer pendejo, pero no ser pendejo, sino hacerle pendejo a cualquiera que se parezca a Correa. Con Correa fuimos educados para ser eufóricos y fanáticos, con Moreno para ser mentirosos y traidores, con Guillermo Lazo estamos siendo educados para ser oportunistas y sabidos, es decir, emprendedores en este o en cualquier país, aunque sea como empleado público o privado con ingresos ocultos extras o traficante de drogas o de emigrantes. Después de todo, ser un estafador. Si un estafador o un paralítico mentiroso pueden ser presidentes en Ecuador, ¿por qué no cualquiera de nosotros? Muchas gracias.